Al menos quédate, al menos quédate, al menos quédate Miguel Enrique Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Es que marcha así que, no pienso discutírtelo, tú sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocar, que estás segura Hay veces que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa Tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso No, no Ey, se dice que, con cada hombre, hay una como tú No, pero en mi sitio, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A mi amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales No, no Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabe que se llama tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que yo a ti también te he perdonado Y en cambio tú, me dices no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te he perdonado 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 Gracias.